¡Suscríbete al canal! Octavio Vargas, que viene a platicarnos un poco de lo que sucede en la Casa de Don Pascual. Bienvenido a Cancú Channel. Muchas gracias por la invitación y por dedicarnos este tiempo. Pues, básicamente lo que estamos haciendo es una campaña, una campaña para dar a conocer la situación que tenemos en la Casa de Don Pascual. La Universidad Aztlán, como punta de lanza en proyectos altruistas, tomó este proyecto con los chicos de séptimo semestre y cuarto semestre de la carrera de Mercadotecnia. Vayamos un poco a la historia de la Casa de Don Pascual. La Casa de Pascual es un asilo de ancianos que era, de alguna forma lo tendría una cónsul, que por razones muy propias o personales se tuvo que ir a España, regresar a su lugar de origen, y queda como la deriva, ¿no? Y es cuando ustedes ingresan. Así es. Ella se tuvo que retirar del país. Arturo Rueda se queda a cargo. Él está ahorita a cargo de estos 18 abuelitos. Algunos no tienen familiares. Y de alguna manera en un evento se contactó con el doctor Donald Zonano, que es el director de la Universidad Aztlán, y él a su vez nos dijo de qué manera pudiéramos apoyar. Surgió la idea de hacer esta campaña social, primero y a largo plazo para posicionar en medios la Casa de Don Pascual y que muchas personas conocieran, y a corto plazo una colecta. Decidimos hacer una colecta de ayuda en general. Pueden ser artículos de limpieza personal del hogar, pañales para adultos, o inclusive donaciones en efectivo. Surgen estas dos vertientes y, afortunadamente, hemos estado teniendo muy buenos resultados. Este sábado termina la colecta. De entrada, por ejemplo, Pati Fajardo de Cancún Boxing. El sábado pasado organizó una carrera en el Kilómetro Cero. Tuvo muy buenos resultados. También Aleli Hernández de la Fundación Chilpayate también está muy comprometida con la causa. Y, como nosotros decimos, son diferentes frentes para apoyar la misma causa. Y es lo que estamos buscando. Y este próximo sábado va a haber un evento en la Universidad Taztlán, donde todos aquellos amigos que quieran apoyar a la causa de la Casa de Don Pascual van a ser bienvenidos, ¿no? Platíquenos un poco del evento del sábado. Así es. El sábado tenemos la culminación de esta colecta. Vamos a invitar a diferentes medios. Vamos a invitar a la Fundación también Chilpayate. Ellos van a estar ahí presentes. Algunas otras personas. Y todos aquellos que quieran colaborar están cordialmente invitados. Es un evento que se va a realizar de 9 a 11... De 9 de la mañana a 11 de la mañana, que es la fecha de entrega. Y, básicamente, será la culminación de todo el trabajo que hemos venido realizando semanas antes. Y ese día, si alguna persona quiere asistir, ¿qué tiene que llevar? ¿Lo que desee? Lo que desee. De hecho, lo queremos hacer como una campaña permanente. Esta campaña en específico termina el 20. Sin embargo, vamos a seguir apoyando, vamos a seguir ayudando y vamos a tener ahí una mesa permanente de colecta para las personas que quieran seguir apoyando. Si alguien deseara comunicarse con ustedes, ¿cómo hacerlo? ¿Ahí tienen redes sociales? ¿Tienen algún teléfono? Sí, está la página, se llama La Casa de Don Pascual. Tenemos ahí el logotipo. Y, posteriormente, les puedo dar el teléfono a Arturo Rueda, que es el encargado de la casa, que es el que está a cargo y él nos puede ayudar en este caso. También podría dejarme un teléfono para cualquier cosa que necesitaran, pues también le estoy apoyando. Sin duda alguna, apoyar a las personas de la tercera edad, que necesitan bastante, después de haber otorgado muchos años de vida al trabajo, muchos lamentablemente son abandonados, muchos los abandonaron hijos y hoy necesitan de los cancunenses. Justamente en la Casa de Don Pascual hay un lugar para ellos, pero también necesitan de personas bondadosas para ayudarlos. Claro, claro, ayudar es una manera de poder retribuir un poco lo mucho que nos han dado. En este momento son 18 abuelitos. Desconozco si podemos empezar la siguiente etapa en la que podíamos recibir más personas. Ahorita, básicamente, lo que queremos es lograr una buena estabilidad, que ellos puedan recibir apoyo externo y no solo de particulares. Recordemos que hay otras instituciones que reciben apoyos del gobierno o apoyos de hoteles. Y en este caso específico de la Casa de Don Pascual no recibe. Solamente son apoyos de particulares. Pero quizás el motivo es porque mucha gente que quiere ayudar desconoce. Platicábamos hace un momento, a veces estamos en las esquinas haciendo boteo y se nos quedan viendo con cara de ellos quiénes son, de qué empresa. Seamos sinceros, la inseguridad está muy fuerte en Cancún. Entonces de repente te acercas a un vehículo y se te quedan viendo y cierran la ventana. Pero es solo cuestión de eso, de posicionar y poder alzar la voz en nombre de ellos y de alguna manera lograr que muchas personas sepan la situación en la que están pasando para poder apoyar. Son muy difíciles las condiciones actualmente de la Casa de Don Pascual, ¿no? Sí, son verdaderamente difíciles. Como mencionamos, son 18 abuelitos. Vienen una casa que no es propia, es renta. Está rentando esa casa. Y pues de repente hay muchas carencias, pero poco a poco hemos salido adelante. Amigos de Cancún, el próximo sábado de 9 a 11 de la mañana, en la Universidad Taztlán, ubicada en… Sobre la Avenida de la Luna, antes de llegar a Politécnico, antes de instalar la entrada a la residencial Santa… ¿Cómo se llama esa? Al final de la Luna es… ¿Santa Fe, no? Santa Fe, sí. Es sobre la Luna, es un edificio que parece una red, que ahí era como… Era un edificio de un negocio anteriormente, pero ahorita está la universidad, está del lado derecho. Bueno, pues ya. ¿Algo más que quieras agregar, señor Octavio Orgas? No, no, nada. Muy agradecido. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y alzar la voz en nombre de todos ellos. No, al contrario, aquí en Cancún Channel le abrimos las puertas a usted y a los que deseen hacer información a la sociedad, que en verdad es importante como este caso, en este caso es unir para apoyar a personas de la tercera edad. Como bien dice usted, en su momento dieron todo, hoy toca hacer… devolverles algo de lo mucho que nos dieron. Así es. Pues amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, nosotros continuamos con la programación. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!